Oigan, después de la tormenta llega la calma. Parece que Sherlyn, aquí le mando un beso y un abrazo, está más tranquila después de dar a conocer la noticia de su embarazo y que surgía en un sinfín de rumores sobre si fue o no fue inseminación artificial. Yo creo que es derecho de ella si lo dice o no lo dice, creo yo. Ayer compartió con sus fans cómo han sido estos cuatro meses de la espera de su bebé. A través de las redes sociales, Sherlyn abrió su corazón a miles de fanáticos que le escriben diariamente y contó cómo han sido sus primeros cuatro meses de embarazo. La verdad ya me siento de maravilla. Las primeras semanas, mis amores, sí tuve todos los síntomas. Habrá náuseas, vómito, a eso agrégale los viajes que estuvieron muy pesados y todo el sueño, pero ahorita ya estoy como nueva. Tengo 16 semanas de embarazo, pero si esto lo tenemos que traducir son aproximadamente cuatro meses, que no es lo mismo que la edad gestacional del bebé. Ay, no, es muy complicado eso, pero bueno, 16 semanas y las cosas mamás me entenderán. Aún no tiene listo el nombre del bebé, pues lo más importante para ella es que nazca saludable. Ya sé que suena súper trillada esta respuesta, pero no tengo ninguna preferencia, nada más que venga sano o sana. Las niñas pues les pones moños y vestidos y qué maravilla. Y con los niños pues ya tengo experiencia por Diego, así que lo que venga. Charlene podría dar a luz a mediados del 2020 y prefiere tomar las cosas con calma. Pues la fecha que me dieron tentativa es la última semana de mayo o la primera semana de junio. Pero no sé, mis amores, siento como que falta muchísimo, pero bueno, hay mil cosas que arreglar todavía el cuarto. Por otra parte contó a sus seguidores en Instagram que el proceso de inseminación al cual se sometió no tiene ningún dolor y lo recomienda a todas aquellas mujeres que también están listas para convertirse en madres. Me han preguntado muchísimo esto las mujeres que están en el mismo proceso y decirles que no. Te ponen unas inyecciones unos días antes que son inyecciones como de insulina para hacer la estimulación ovárica que no duele y tampoco la inseminación. Todos los días sale el sol, Frayomachuca. Haya sido como haya sido y si es que fue inseminación artificial, yo creo que fue inseminación. Claro, pero además qué linda, ¿no? Que se dé el tiempo de explicar, de contestar preguntas, es algo muy personal y no es... Que no tendría por qué. Que no tendría por qué, sin embargo se está dando el tiempo. Y por el público, porque ella dice que siempre ha sido muy abierta y quiere explicar la verdad y todo como sucedió. Charlene, lo mejor del mundo es que estés bien, tranquila, en paz, Felipe y con tenis para este embarazo. Es una etapa maravillosa y gózala como a plenitud. Es lo que hay que hacer. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.